buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games yo el doctor farlo y aquí tenemos un nuevo vídeo de dungeon hunter champions en este caso vamos a hacer los sumos que más nos gustan invocar discos de luz y oscuridad y legendarios los tenía guardaditos ya sabéis que me gusta hacerlos juntos y por separado vale de los discos raros normales y nada tenemos 15 de luz y oscuridad y 11 discos legendarios vale aprovecho a lanzarlos porque hay un evento de gastar oro y como ya veis pues 10.000 gastar este y sobre todo 50.000 gastar los legendarios vale que no dejen ser 550 mil ok pues nada chicos sin más dilación vamos allá primero los de luz y oscuridad y después los legendarios ya sabéis que legendarios tenemos más posibilidades de que nos hagan de campeones de cinco estrellas nos garantizan de cuatro pero a ver a ver si bueno a ver si por fin nos toca un 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 at five de luz oscuridad que no tenemos ninguno solo el arcángel de luz que es el gratuito el free to play en el altar de rituales me estaría bien que me saliera alguno ya sabéis de cinco estrellas porque ya con el tiempo que llevo que no me haya salido ninguno pero absolutamente ninguno por eso siempre que digo que los discos de luz y oscuridad a ver los regalan y bastantes van regalando durante el juego los eventos y tal vale pero no compréis paquetes de luz y oscuridad y legendarios es que también yo creo que el juego da bastantes para que no haga falta que los compremos no en otros juegos pues de este mismo estilo pues es más difícil no tener a lo mejor un disco legendario que te garantiza uno de cuatro y hay más posibilidades de uno de cinco pero en este juego o la verdad es que yo diría que podemos conseguir unos diez cada mes y medio o algo así tranquilamente hay que cumplir con los eventos chicos ya sabéis una triada vamos va nos quedan diez y ni una foco también podría servir la dama serpiente de oscuridad que creo que es la que yo diría que es la hace tanto ya que la deseo yo diría que es la de oscuridad la única que podría valerme la pena a ver a ver que nos sale chicos a ver si tenemos suerte o no de momento ninguna solo personajes de tres estrellas y punto de cuatro estrellas así que me haya salido de luz de oscuridad pues me ha salido de la chica mágica de oscuridad que sí que vale bastante y mucho la pena y el guardián del tiempo de oscuridad que es muy bueno también bueno vamos a ver qué nos sale también tenemos al chinito de oscuridad el de kings of fighters que es de cuatro estrellas y al de luz también lo tenemos pero de momento hasta que no nos tenga buen equipo para ellos más vale no subirlo lo tengo a cinco estrellas nivel 50 pero claro sin un buen equipo tampoco no me serviría a mí al menos no me ayuda no también me ocupa mucho espacio en los en el en el roster de campeones porque como me los guardo estos de luz y oscuridad sabes me los suelo guardar más que nada porque luego puede ser que sea que salga un altar de rituales y así ya lo tengo no a ver uno de cuatro estrellas a ver que nos toca y bueno 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 está que tal está que tal vamos a analizar la lanzanaba pasivo le dos resistencia mínima vale esta es la que da resistencia mínima de pasiva bloquea efectos positivos reduce defensa y aplica escudo y esto está muy bien creo que el ciega a los enemigos cercanos vale este efecto sólo posible una vez por enemigo bueno y cuenta como efecto de ahora pues no está nada mal no está para nada mal al menos por habilidades tampoco por lo que veo no la ponen y legendaria ni cosas de estas no pero esta no está nada mal en mira había una técnica que tenía que quería subirme y quién sabe si a lo mejor puede ser ésta vale quién sabe a lo mejor se puede ser ésta porque bloquear efectos positivos reducir defensa y aplicar escudo hasta te puedes saltar hasta te puedes saltar al arcángel de luz para cierto contenido y si además ciega bueno 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 de momento está bien nos ha salido un personaje que no teníamos vamos a ver qué más nos sale yo creo que con ese campeón nos vamos a quedar en lo que respecta a discos de luz y oscuridad pero como ya sabéis tenemos 11 personajes de cuatro estrellas not for garantizados que algo es algo mirad este tengo el de luz yo diría que éste no es tan bueno nada el de luz me tocó sí que lo tengo subido a la espera de probarlo pero no sé si os pasa a los que lleváis ya tiempo jugando de que tras conseguir equipo para todos los los campeones es muy difícil es muy difícil para obtener un buen set de equipo 23 vale de de veteranía y tal pues vale si lo puedes tener pero claro es que a lo mejor veteranía yo supongo veteranía como ejemplo vale que es el que más se usa claro si no necesitan 15 campeones pues claro tener 15 complicado vale vamos venga vamos a por los legendarios vale chicos aquí sí que nos tiene que salir una type seguro que hay un 6% de posibilidades de que nos toque y quieras o no porque no nos puede tocar no aquí nos dan cuatro estrellas garantizados ya sólo tenemos que ver cómo y sabes el último efecto de sumón vale mía más damas serpientes los que sigáis mis sumos ya sabéis que me sale este campeón 6,5 por ciento de posibilidades me sale muchas veces este campeón tenemos varios guardados a la espera de la dama serpiente de oscuridad pero hoy tampoco nos ha salido o sea que nada de nada esto va un poco lagueado porque me suele pasar cuando vaya a invocar campeones de cuatro estrellas pero bueno venga vamos a ver si tenemos suerte porque es que en el último si habéis visto el último mega 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 vídeo que hice de 20 más 10 vuelvo si 20 de luz de oscuridad y 10 legendarios que este más o menos se equipara no a ese ostras no me tocó nada pero absolutamente nada interesante nada bueno mira una técnica está ya la tengo vale la de agua ya la tengo entonces ésta le daré de comer a la de otra a la otra porque la analizaré bien vale la técnica esa de oscuridad pero tiene buena pinta tiene buena pinta para menos la la pruebe no y entonces tengo me guardo técnicas pues para darle de comer y subir su nivel de habilidades de momento no tenemos nat 5 esto no vale más que nada porque seguro que los que lleváis jugando ya os ha salido 70 veces vale pues mira ahora mi objetivo es conseguir técnicas de cuatro estrellas bueno o clérigas porque no tengo ninguna clériga y me gustaría tener cualquiera de ellas venga va nat 5 ahí se quedó chicos se quedó en otra técnica mira que ésta también la tengo por lo tanto y esta vez aquí está es lo que me hace dudar que ésta la pone en el mejor de juego la pone muy buena vale también tiene la pasiva de resistencia aturde vale yo no sé ésta no sé si es la de pvp daña aturde los enemigos vale que está muy bien y además es que es stripper vale eliminados efectos positivos del negativo del enemigo vale y elimina todos efectos negativos del aliado vale que esto la verdad es que está muy bien porque la otra la podía llevar porque pone buenos de bufos no pero claro es que ésta es stripper y está muy bien y aplica a heridas mortales cadenarios o policía daño hasta cinco veces y aplica heridas mortales vale claro son estas dos habilidades tanto la de esta técnica como la de la otra vale claro es que son totalmente distintas una de la otra no está por ejemplo es que ya os digo esto está muy bien o sea estabilidad está genial y además al ser la la segunda habilidad podríamos decir vale esto es el ataque básico lo primero es el ataque básico y que si ésta sería la segunda habilidad seguro que el cooldown es poquito no y entonces claro aquí perma quitar efectos positivos y todo el rato sabes quitando los efectos negativos lo que pasa que campeones de fuego tengo varios ya buenos entonces si tengo algún stripper bueno allí pues ésta no la no la subiría y lo de heridas mortales pues también tengo campeones de cinco estrellas que las ponen pero bueno ahí está como también la tengo y ésta es otra copia la haré de comer a la de oscuridad lo más seguro chicos pues ya sabéis que luz y oscuridad puedes usarlos en muchos más sitios ahí se quedó en cuatro estrellas chicos madre mía los malditos nagas los malditos nagas que también me salen entre los nagas los lanceros de esos de cuatro estrellas a ver que me sale a ver a ver se quedó ahí en cuatro estrellas que lástima otra dama serpiente pero es que madre dios bendito va dame un piratita nos quedan cuatro con yo a mí si me dais un pirata yo ya estoy contento porque al menos así le subo un poquito más la habilidad al pirata de oscuridad tengamos cuatro estrellas y ahí se quedan cuatro estrellas otra vez una niña golosina que está en verde absolutamente en verde los comentarios vamos a chicos vamos vamos a ver que nos toca nos quedan tres vale que no deja de ser un 6 y medio por ciento posibilidades que nos te ve un cinco estrellas que está muy bien madre mía si voy a tener más suerte como el anterior vídeo no me va a tocar no me va a tocar cinco estrellas en los discos legendarios me toca más cinco estrellas en los discos raros que los legendarios ya os lo digo lo que pasa que claro garantiza personajes de cuatro estrellas que está bien aunque sean para dar de comer ya tienes ahí uno cuatro estrellas para subir a otro a cinco no otra niña golosina y bueno los que tenéis discos legendarios y no tenéis todavía la chica mágica de agua pues estos son vuestros discos porque aquí es donde me salió la primera vez y bastantes veces me ha salido más y ahí se quedó chicos no tenemos nada mirar hablando de la chica mágica vale siempre sale esto es como tener uno de los mejores nat 5 o sea que alegraros si os toca esto vale pues nada chicos hasta aquí el vídeo rápido vale de los como de los humons de discos top vale que son los de luz discuridad y legendarios y no da un mes y medio 2 pues seguro que pueden colgar y otro de estos con más opciones para conseguirnos una file vale venga un placer chicos nos vemos en próximos vídeos y hasta luego